Muy buenos días Alexa, Ángel, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, pues para este casi inicio del fin de semana, sí podría formarse ya el primer ciclón tropical de la temporada 2024, el cual llevaría por nombre a Leta, que ya lo hemos platicado, todavía esta perturbación continúa formándose al sur de nuestro país. Muy bien, pues hay que darle un seguimiento oportuno, hacer caso a recomendaciones, Ángel. Sin duda alguna, ahorita platicamos Marisol, adelante con el reporte. Muchas gracias, pues ya lo sabe usted, iniciemos con toda la información, lo más actualizado que como todos los días, desde muy temprano nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional, pues bien, seguir platicando acerca de esta perturbación, como ya lo platicaba, que sigue formándose al sur de la República Mexicana, con un alto potencial de desarrollo ciclónico, de hecho hasta el 40%, este podría ser el primer ciclón de la temporada del Pacífico 2024, el cual llevaría el nombre de Leta. Hay que darle un seguimiento puntual al desarrollo de este sistema. Por otra parte, estas altas temperaturas que siguen superando hasta los 45 grados centígrados, continúan para puntos del centro y sur de la República Mexicana. Hablando acerca de nuestro país, es importante conocer cómo despertamos en general temperaturas, condiciones de cielo a lo largo de la República Mexicana. Tijuana despierta con 14 grados centígrados, cielos completamente cerrados esta mañana y cielos completamente despejados para Chihuahua, La Paz, Durango, Guadalajara, Ciudad de México. Ya en el sur del país, Acapulco nos reporta 26 grados centígrados, 27 para Tuxtla y Mérida, Yucatán, despierta con 29. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos viendo también las temperaturas en los diferentes puntos. La Perla del Pacífico, al momento con 22 grados centígrados, cielos completamente despejados esta mañana. La humedad que llega al 82%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 30 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 34. Por la tarde, una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo, pues no tenemos presencia de lluvia y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 21. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, queremos conocer las condiciones del clima. Despertamos con 20 grados cielos despejados, la humedad que alcanza el 58%, temperatura máxima para este sector, 36 grados centígrados. Continúan las altas temperaturas para Culiacán, además por la tarde una condición de cielo despejada mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar 21 grados centígrados. Viajemos también por Huamuchil, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para de esta manera, ya lo sabe usted, organizar muy bien. Nuestras actividades despertamos con 21 grados cielos completamente despejados y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 34 grados centígrados con sensación térmica de 36 y ya por la noche la temperatura nos marca los 19. Rápidamente en Guasave, cómo despertamos, cómo amanecemos en cuanto al estado del tiempo, 20 grados cielos completamente despejados esta mañana. Alta la humedad, ya que nos marca hasta el 80%. Temperatura máxima para este sector, 34 grados centígrados con sensación térmica de 36. Por la tarde una condición de cielo mayormente nublada, sin embargo no se esperan precipitaciones. Y ya por la noche la temperatura nos vuelve a reportar 20 grados centígrados. Rápidamente en el norte del estado de Sinaloa, en los mochis amanecemos también con 20 grados cielos completamente despejados. La humedad que llega al 82%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 32 grados centígrados. Pero con sensación térmica de 35 para que lo considere por la tarde una condición de cielo despejada. Mayormente soleada y ya por la noche la temperatura nos marca los 19. En parte del estado de Sonora, en Abujoa, como amanecemos con 21 grados cielos también completamente despejados esta mañana. La humedad aquí que alcanza el 68%. Temperatura máxima 33 grados centígrados. Por la tarde continúan cielos despejados mayormente soleados y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar una temperatura de 19 grados centígrados. Veamos en Ciudad Obregón cómo iniciamos el día con 20 grados, una condición de cielo mayormente nublada. Y esta condición de cielo nublada se mantiene el resto del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones. Tendremos una temperatura máxima de 33 grados centígrados, pero con sensación térmica de 36. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar 18 grados centígrados. En el sector de Guaymas, nuestra pequeña actualización. Amanecemos con 19 grados, una condición de cielo aquí también mayormente nublada. La humedad al 70%. A pesar de esta condición no se esperan precipitaciones. Temperatura máxima 29 grados centígrados. Por la tarde cielos completamente despejados. Vea usted el contraste, el sol radiante en todo su esplendor. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar 22 grados centígrados. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Iniciamos este día con 20 grados. Teniendo cielos completamente despejados. La humedad que alcanza el 48%, temperatura máxima 35 grados centígrados. Por la tarde continúan cielos completamente despejados. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 24.